El evento virtual cuenta con foro de debate sobre los mitos de las familias y parejas homoafectivas, así como los avances y desafíos del reconocimiento de los derechos sexuales en Cuba a partir de su inclusión en la Constitución. También se impartirán conferencias sobre las experiencias derivadas de cada edición del evento y se intercambiará acerca de los derechos sexuales y los fundamentalismos religiosos, entre otros temas. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, durante la inauguración virtual del evento este martes, aseguró que Cuba ha avanzado en el reconocimiento del disfrute de todos los derechos de sus ciudadanos. Hay voluntad política desde que comenzamos a realizar esta jornada en el 2008. Si no hubiese voluntad política del Estado cubano, no hubiésemos podido hacer nada. Y por eso es que desde el 2008 están participando organizaciones de la sociedad civil a las que pertenecemos e instituciones del Estado. El subdirector del Centro, Manuel Vázquez, también presente en la comparecencia virtual, destacó que las acciones en redes sociales potenciarán el diálogo con los jóvenes, quienes hacen gran uso de esas plataformas. La clausura oficial de la jornada cubana será el próximo día 31 a las 9 de la noche, con un concierto en línea contra la homofobia y la transfobia. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.